¡Damos inicio con la más grande expresión artística en Guatemala! ¡WTALENT! ¡En una transmisión desde la cabina de Cristal Marta Bolaños de Prado! ¡Se abren las puertas para que ingrese lo mejor de lo nuestro! ¡Y que escuchen tu voz! ¡En tu nueva W! ¡Vamos! ¡Amigas y amigos, nos encontramos nuevamente en WTALENT! ¡Que escuchen tu voz! ¿Y saben qué es lo interesante? ¡Que estamos en el último concierto de semifinales! ¡Y qué alegría me da ver a nuestro amigo Hélder, el saxofonista, quien nos ha deleitado con esas melodías impresionantes con este saxofón! ¿Cómo te sentís de estar ya en semifinales? ¡Muy emocionado realmente! ¡Agradecido por la oportunidad a TGWB y también a las personas que estuvieron votando y reaccionando a los videos que fueron publicados para que yo esté acá en semifinales representándolos! ¡Me encanta esa actitud, esa sonrisa y todo ese entusiasmo que te caracteriza! ¡Pero contanos de dónde venís, de dónde nos visitas! Soy originario de San Juan Comalapa, Chimaltenango. Un saludo para todos los habitantes quienes me apoyan y están acá en la semifinal. ¿Qué dicen los vecinos de San Juan Comalapa cuando se enteraron que estabas participando en este concierto? Pues realmente he recibido mucho apoyo a través de mensajes, cuando yo comparto un estado, cuando he compartido el video pues me han dejado comentarios, me han dejado reacciones que pues me animan a seguir adelante y llegar a la gran final. Y es que sí, el primer concierto, el segundo concierto y este va a ser tu concierto de semifinales. Contanos en qué momento te enamoraste de este instrumento. Pues realmente el instrumento me encontró a mí dentro de la vida porque yo estaba estudiando música pero nunca me imaginé o no iba con el objetivo de ser saxofonista. Sin embargo pues por cuestiones del destino llegué a una banda y era el único instrumento que estaba disponible y pues lo tomé y desde el primer momento sabía que era mi instrumento. Ahí visualizaste un corazoncito y dijiste vente pa' acá. Muy bien. En lo personal, ¿qué consideras que te hace diferente a los demás participantes? Pues yo creo que cada artista tiene un estilo único y el reflejo de los sentimientos pues se ve en el arte. Entonces cada artista tiene algo único e independiente que lo hace sobresalir. En el canto, en el momento en que ejecutan algún instrumento, si llegase a pasar que te llaman y te dicen ¡Eres el ganador! ¿Qué va a pasar en tu vida? Increíble, sería un gran cambio, un sueño cumplido, algo que todo el tiempo como artista se ha soñado llegar a la cúspide de alguna carrera y pues supuestamente sería un nuevo comienzo para mí en mi carrera y no sé qué más cosas me deparen de aquí en adelante. La perseverancia pues te va a hacer diferente y hay que continuar con ese talento que cada uno tiene porque ya estamos en el último concierto de las semifinales de W Talent. Que escuchen tu voz, gracias por vernos a través de TGW Digital en las diferentes plataformas y a través de Guatemala TV, que nadie se quede atrás. Amigo, el escenario es todo tuyo, te deseo todo lo mejor y ojalá pases a la gran final. Mis mejores deseos para ti y ustedes sigan en sintonía de TGW, la casa del artista nacional. Que escuchen tu voz, que escuchen tu voz. Hola, Hélder. Es un gusto para nosotros tenerte esta mañana y para el panel de jueces que estamos aquí. Pues la verdad, un gusto, un honor y un privilegio apoyar al talento guatemalteco porque pues lo necesita el artista nacional, tener ese apoyo a TGW. Muchísimas gracias. Yo como artista me siento muy halagada de estar esta mañana aquí. Y bueno, queremos escucharte, queremos escucharte, queremos oír ese talento que hay en ti y bienvenido. Eso bueno. Interesante. Bueno, pues Hélder Tubín es su nombre artístico maestro. ¿Qué nos va a entregar? ¿Qué nos va a regalar hoy? Claro, vamos a empezar con algo suavecito, una balada para todos ustedes en esta oportunidad. Un honor tocar para tan distinguidos jurados. Muchísimas gracias, Hélder. Qué bueno verte por acá y qué bien que hayas llegado a la semifinal. Solo háblanos, ¿qué significa para ti estar parado en este escenario, en este momento? Pues realmente significa demasiado para el Hélder Tubín de hace cinco años. Que realmente esto no estaba ni por mis planes. Y nos damos cuenta que el arte en Guatemala sí tiene apoyo. Y sí, hay vías para él, pero es un poquito difícil conseguirlas. Pero ya en este momento me siento obteniendo un gran logro. Alcanzando lo que nunca imaginé y ansioso por todo lo que me espera de ahora en adelante. A W Dale Alcanzando lo que nunca imaginé y ansioso por todo lo que me espera de ahora en adelante. Alcanzando lo que me espera de ahora en adelante. Alcanzando lo que me espera de ahora en adelante. Alcanzando lo que me espera de ahora en adelante. Alcanzando lo que me espera de ahora en adelante. Alcanzando lo que me espera de ahora en adelante. Música 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 Bueno, la verdad que qué alegría escuchar a este talento. Te felicito, te felicito. Me encantó tu desenvolvimiento en escena. Sobre todo que el saxofón inspira tanto, dice tanto, llega hasta lo más profundo del ser. Te felicito, te felicito, te felicito, te felicito. Te felicito, me encantó. La verdad me encantó tu presentación, me encanta tu presencia, tu postura. Sigue adelante, sigue adelante. Te felicito. Muchas gracias. Pues comparto lo que dice acá nuestra compañera y sin duda alguna un trabajo excelente. Si llega, si llega, llega a tocar cada una de las partículas de nuestro ser, se nota la pasión que tienes para cuando lo ejecutas y eso es magnífico porque realmente transmites esa pasión que tienes con este instrumento, cómo te conectas. Y eso es fantástico. Felicidades y pues a seguir adelante. Muchísimas gracias. En pocas palabras, las enamoró, maestro. Sí, démonos de cuentas. Bueno, pues interesante. Yo tengo una duda. ¿Usted toca otro instrumento? No. Desde hace 8 o 10 años me dedico 100% al saxofón. Al saxofón. ¿Y dónde nació la gana de tocar el saxofón? Por supuesto. Yo siento que el instrumento fue el que me encontró a mí. Yo iba un día a una banda de las que se presentan para septiembre acá en Guatemala y como ya iba tarde, ya iba como en agosto y por suerte solo había un saxofón que nadie quería aprender a tocar. Y desde ahí fue el momento donde me conecté con el instrumento y desde entonces supe que este era mi camino. Qué bueno, qué bueno. Cuando dice lo encontró el saxofón, hay que aclararle a nuestra audiencia que es de forma metafórica, ¿verdad? Claro. Un poco fantasioso el asunto, pero está bien. Bueno, felicidades, maestro. Yo siempre peleo por el desempeño en el escenario, por ese desarrollo en el escenario. Y yo a usted lo veo en escenarios mucho más grandes, con mucho más público y con aforos llenísimos para sus presentaciones. Bienvenido, maestro. Y por favor, lo esperamos con su segunda presentación. Por favor, termínenos de impactar, por favor. Gracias. Que escuchen tu voz, que escuchen tu voz. 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 Que escuchen tu voz. Que escuchen tu voz. Que escuchen tu voz, que escuchen tu voz. Que escuchen tu voz, que escuchen tu voz. Que escuchen tu voz, que escuchen tu voz. Yo te aseguro que yo no fui. 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 Bueno pues, excelente Bueno Hélder, felicidades Creo que tenía a todo mundo bailando Al menos meneando la cabecita aquí en este salón Y espero que la gente que nos está sintonizando A través de las redes sociales Pueda disfrutar de esa energía que usted nos proyectó Aquí en el escenario Excelente lo que hizo Y como vuelvo, repito y recalco El movimiento escénico es maravilloso Solo le agregaría un pelito de más sonrisa Me gusta cuando interactúa con la gente Perfecto, hágalo, sígalo haciendo Pero sí un poquito de más sonrisa Como decimos en mi pueblo, pele la mazorca Porque se ve muy bien el escenario Felicidades Muchas gracias Pues, fan número uno No, excelente trabajo Sin duda alguna, como lo decía anteriormente Te conectas bastante Y eso es muy importante Había escuchado ya las versiones de esta canción Pero con esta, definitivamente Yo me quedo Muy bien Con lo todo, muchas gracias Bueno Sí, nos encantó La verdad que estamos bailando aquí Sí, sí te viene Estamos Sí Solo te diría un par de cositas Yo sé que con el instrumento es un poco difícil, ¿verdad? Porque tienes que sostener el instrumento, el aire, etc. para el saxofón Que te soltarás un poquito más en escena Yo sé que cuando lo están juzgando a uno No es lo mismo que cuando uno está haciendo una presentación ante Pero Ante todo el público Pero el público siempre te está juzgando Eso hay que tenerlo en cuenta, ¿verdad? O sea, siempre estás bajo el escrutinio del público, ¿verdad? Entonces, yo lo único que te sugeriría para tus presentaciones Es que te sueltes un poco más, ¿verdad? Que disfrutes más lo que estás haciendo Yo sé que lo disfrutas bastante porque se te ve Pero que te sueltes un poquito más a la hora de bailar Para que el show sea un poquito Que la gente no vea que estás un poquito duro, ¿verdad? Y eso solo se consigue practicando, ¿verdad? Los movimientos que vas a hacer en cada canción y todo Aunque, obviamente, uno siempre deja que fluya lo que traes dentro Pero Sí es necesario practicar para que se vea que los movimientos son sueltos, ¿verdad? Eso es lo único que yo te sugerí Muchas gracias Pero excelente Bravo Gracias, un honor Las semifinales de W Talent Que escuchen tu voz a través de TGW, la casa del artista nacional Elder, acabamos de ver tu participación Nos pusiste en modo romántico Estábamos levantando las manos Pero luego nos pusiste a bailar De verdad que es admirable toda esa versatilidad que tienes Al momento de ejecutar el saxofón ¿Cuál es tu sueño más grande, Elder? Por supuesto, seguir viajando por toda mi bella Guatemala Y a países extranjeros Me recuerdo que en la primera entrevista En tu primera participación en W Talent Nos compartías algunas agrupaciones a las cuales has pertenecido Pero quizás gente que se está integrando en este momento Y te está conociendo ¿Podrías compartirnos por dónde has desfilado? Por supuesto, inicié en el grupo Tormenta Band De acá de la ciudad capital También estuvimos con mis amigos de Orquesta La Fórmula Muy recientemente Y por varias agrupaciones y marimbas orquestas Que me han invitado y me han tomado parte por uno o dos eventos Pero hemos estado con ellos A esos jóvenes, a esos niños Que tienen la ilusión de ser artistas Ya sea cantando, bailando, ejecutando algún instrumento ¿Qué consejo le darías? Que perseveren, que estudien Que se dediquen a lo que en verdad les apasiona Que tarde o temprano las oportunidades van a llegar Y uno va a estar listo para abordarlas Muy bien, te deseo todo lo mejor Éxitos y bendiciones en tu carrera artística Y a ustedes les invito para que no se pierdan Ni un solo detalle en de W Talent Que escuchen tu voz a través de TGW Digital Y también a través de Guatemala TV Que estén ya en las semifinales Pero me gustaría que nos contaran ¿De qué zona, de qué departamento O de qué país nos visitan? Ok, yo soy de la zona 7 de Guatemala Jardines de Tikal 3, se llama La Colonia Yo hoy vengo de zona 11, Carabanchel Yo de Misco, tierra de campeones Zona 8 de Misco Yo de zona 17, de aquí de la capital Perfecto Y cuéntenme alguna experiencia ¿Cómo han reaccionado los vecinos Al enterarse que ustedes están participando En este concurso de la Radio Nacional? Si de repente pues va en aumento El listado de los fans ¿Cómo han reaccionado realmente? Bueno pues realmente sí hemos recibido Bastante apoyo Tanto de vecinos como compañeros de trabajo Amigos, familiares Entonces todos nos preguntan ¿Cómo vas? ¿Cómo va el concurso? ¿Cómo les está yendo? Entonces es un interés pues de todos Y eso pues nos motiva a seguir adelante Desde luego Esa es la fuente de motivación Pero me gustaría que me compartieran ¿Qué creen ustedes que los hace diferentes A los demás artistas que también están concursando? Yo considero que en particular sería el tema De las canciones propias Derivado de que son composiciones A las cuales cada uno le ha ido aportando Parte de lo suyo Ahí sí que tenemos variedad en la banda Y prácticamente eso es lo que le ha dado un buen toque a la banda Y mencionas algo bien interesante La banda Y como banda hay momentos buenos Hay momentos malos ¿Alguna experiencia ya sea buena o mala Que ustedes hayan vivido en un concierto? Bueno en un concierto ¿Qué no ha pasado en un concierto? Siempre hay traqueteos Problemas técnicos Una vez antes había otro guitarrista Y recuerdo que hubo un problema con guitarra Y hasta se bajó del escenario Nos dejó Nos quedamos ahí solo sin saber qué hacer Pero la sacamos todavía Y no sé cosas Y todo son cosas divertidas Y que suelen pasar Pero es de ir aprendiendo de cada toque Definitivamente Imagínense No están las guitarras No te preocupes Yo le hago con la boca ¿Qué has experimentado? ¿Cuánto tiempo tenés ya de estar en la banda? Ya vamos para ¿qué? Cuatro años ¿no? Tres años ¿Cómo ha sido tu vivencia Dentro de esta agrupación? Pues la verdad Como dicen aqueos Hemos tenido buenas y malas Y quiera que no Ahorita que siento yo Que ya nos llevamos mejor De cuando empezamos Ah o sea que al principio Se caían mal Pero ahora ya se llevan bien No Siempre ha sido En lucha de que No yo quiero tocar esto O aqueo Ahora ya Ya nos cuadramos mejor Como estábamos al principio Que apenas empezábamos a tocar No sabíamos que íbamos a hacer bien Y ahora ya Ya vamos Bien digo ¿Qué pasaría Si la banda Resulta ser la ganadora Del concurso W Talent? Bueno pues Primero que nada Una gran emoción Para todos nosotros Porque es una gran oportunidad Ahí sí que pues agradecemos A W Talent TGW Todos pues Por la oportunidad Y pues una gran alegría Tanto como banda Sería un logro Colectivo Tanto personal Como nosotros Pues músicos ¿Verdad? Entonces sería una gran alegría Para todos Perfecto Las redes sociales Para los amigos Que nos están viendo A través de TGW Digital Y Guatemala TV Para que no se pierdan Ni un solo detalle De qué está haciendo esta banda En cualquier red social Nos pueden encontrar Como Helios Music GT Helios con H Y tenemos TikTok Twitter Instagram Facebook Donde nos quieran buscar Spotify YouTube Ahí estamos No se pierdan Ni un solo detalle Nos vamos al escenario Porque ya En el último concierto De semifinales Está la banda 100% nacional Helios En W Talent Que escuchen tu voz Que escuchen tu voz Que escuchen tu voz Hola chicos Pues eventos dinámicos ahí Es un gusto Estar aquí esta mañana Con ustedes Y ser parte de esta terna La verdad que No venimos a juzgarlos Venimos nada más A deleitarnos Con el talento de ustedes Gracias Muchísimas gracias Es un gusto estar con ustedes Y bueno Vamos a ver Qué les podemos preguntar A estos chicos talentosos Que tenemos esta mañana por acá Quiero saber Qué los motivó A crear una banda Si todos son músicos El cantante De verdad No sé si también es músico Y qué los motivó A crear una banda Bueno Esta página de historia Creo que se la dejo Al guitarrista Ya que fue técnicamente La causa de Bueno Buenos días Que nada Mucho gusto Pues El motivo principal Creo que aparte de todos Hablo por todos Que es el amor a la música Fue lo que nos unió Primero que nada Y pues El saber ejecutar instrumentos Fue lo que Terminó de concretar Este sueño ¿Verdad? Pero sí Principalmente El amor a hacer música Escuchar música Tocar música Interpretar música Bueno Gracias Bienvenidos Chicos La banda se llama Helios Sí así es ¿De dónde el nombre? Viene De Bueno Intentando buscar el nombre En algún momento Me quedé con Pensando en la madrugada Viendo el techo Y llegó a mi mente El helio Y Viene más que todo Del hecho de que Al momento que Escuchas música Y te fundís en ella Sentís que te volvés Parte de Y simplemente Flotás en el aire Como el helio Es más ligero que el aire Pues ahí surgió el nombre Como Sentía que le faltaba algo Le pusimos una S al final Y ahí salió un doble significado Junto con el dios del sol Que también se llama Helios Y de ahí también el logo Que es la silueta del sol De atrás Y la H Simulando un globito Bueno Bueno entonces esperamos Que nos hagan volar Con Con su música Entonces Bienvenidos Helios Muchas gracias Pues agradecemos a TGW Por W Talent Y que escuchen tu voz Qué bueno que ya se encuentran En esta semifinal Pero qué se siente Estar en esta semifinal Bueno es bastante emocionante Principalmente por Bueno a todos Nos Los concursantes Nos hace ilusión Pues pasar y ganar Y pues tener Como mencionaba En alguna otra entrevista Esta oportunidad De poder grabar canciones Y poder subirlas Llevamos pues ya Tres años En escena Y todavía pues Está complicado grabar Entonces esta es Una oportunidad Siento yo bastante buena Y alegre Así que eso es Bastante emocionante Bueno Pues Y no Perdón Perdón Pues entonces Para que nos deleiten Nos digan Qué canción van a interpretar Y pues Damos inicio Les parece Esta canción Va en honor A todas esas cosas Que escondemos Y Se vuelven monstruos Esto se llama Reflejos W 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 Hoy desperté en un cuarto negro sin mi nombre y sin mi edad Me he divertido hasta que vi que ese no era mi hogar Hacé avanzar hacia adelante y solo iba para atrás La izquierda y la derecha y no podían gritar Qué hipócrita pensar que todo está al revés Que todo lo que hago contrario va a ser Si este es un chiste no lo entiendo, el tiempo se hace eterno Las puertas no se abren y no encuentro mi reflejo Si me muevo vuelvo al centro, no hay aroma, yo no existo en este mundo Disparejo, disparejo Escucho ruido desde adentro, me he obligado a caminar Miro hacia abajo y yo sin cuerpo, al solo aire sonrizar Pensaba que era de concreto, pero al fin lo pude ver La puerta se abre y yo estaba que no lo podía creer Qué raro fue entenderlo así Yo no existía, era el reflejo en el cristal De ser real, de ser real, de ser real No quiero verlo, no quiero ni entenderlo Decir que escudo todo aquí adentro del espejo Nacido el sentimiento, de la hipócrita deseo De decidirte que estoy bien No, 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 no Bueno, excelente Helios, quiero en nombre de mi generación darles un agradecimiento especial porque me hicieron viajar en el tiempo y me hicieron recordar lo que las bandas actualmente perdieron que es sentir la música y proyectar esa energía hacia el público maravilloso, me hizo recordar las bandas de mi tiempo, bandas que realmente son estandartes del rock y ustedes si siguen así, creo que van para mucho más, felicidades y ojalá se les abran muchas puertas en el camino con esa energía que tienen bendiciones sin palabras nos hicieron este ir a otro nivel a otra dimensión este creo que fue más de lo que esperábamos y pues a darle con todo esperamos la segunda interpretación esta fue muy muy buena esperamos que la segunda sea mejor todavía muchas gracias bueno muchachos muy buenos la verdad que suenan muy bien me encantó tu desenvolvimiento en el escenario tu forma de interpretar o sea si estás mostrando lo que estás sintiendo en la canción algunas cositas que si les voy a pedir verdad para que su presentación sea mucho mejor bueno son muy originales también eso me gustó mucho su originalidad verdad o sea la música también es propia eso también se les aplaude buenísimo me imagino que hay compositores dentro de los artistas que estamos viendo esta mañana los felicito muy bueno lo único tal vez un poquito la dicción la vocalización para que se entienda bien lo que estás diciendo verdad porque la letra tiene mucho contenido dice mucho entonces queremos que eso llegue al público verdad queremos que la gente entienda lo que estás diciendo entonces trabajar un poquito la dicción la vocalización nada más verdad para que eso llegue verdad un poquito el tema del calentamiento vocal para que al final de las frases cuando terminas llegues al final verdad no decaiga pero me encantó solamente eso diría yo que hay que mejorar verdad pero su interpretación muy buena son excelentes me gustan mucho y sigan adelante muchachos muchísimas gracias que escuchen que escuchen tu voz que escuchen tu voz me hablas del infierno yo te hablo de la vida en singular me hablas de lo eterno y yo queriendo desaparecer raro sentimiento me quema la esperanza yere cuando pienso amor, dolor y causa soy propio esclavo de mi ser ya me cansé te he olvidado te he olvidado maldita fe me ha traicionado con su pobre lucidez me engañó la luz la bondad también murió tengo y yo el horror y si los muertos se van o vuelven es porque están mejor allá dentro de los años se van o vuelven dejando heridas al azar y si la sangre se van o vuelven es porque falta amor acá porque el dolor no se va y vuelve dejando huellas al andar cada segundo estoy seguro que hay más fuerzas del mal acá que en el infierno me demostré y sin saber que el sufrir es innato del recuerdo lo engulló el horror si los muertos se van o vuelven es porque están mejor allá mientras los años se van o vuelven dejando heridas al azar si la sangre se van o vuelven es porque falta amor acá porque el dolor no se va y vuelve dejando huellas al andar no escucho la luz me dice tampoco los Almas muertas encerradas Cuerpos vivos ya sin alas Solitarios sin palabras Sogas listas, puertas claras Cobardes vidrios rotos Valientes sueños propios Salidas condenadas Batallas, guerras claras Y si los muertos se van, no vuelven Es porque están mejor allá Mientras los años se van, no vuelven Dejando heridas al azar Y si la sangre se va, no vuelven Es porque faltan por acá Porque el dolor no se va Y duerme, dejando ellas al andar Vengo yo al amor Vengo yo a la luz Infierno 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 Que escuchen tu voz Que escuchen tu voz Que buenísimos Me encantó Me encantó, me encantó, me encantó Hoy sí te entendí todo Te entendí todo Sí, miren, excelentes La anterior era un cacho más rápido ¿Cómo se llama esta canción? Infierno Infierno Buenísima, buenísima Me encantó Me encantó, la verdad que Me encanta Tu forma de interpretar De verdad Si te entregas en el escenario Y eso es lo que uno quiere De un artista Ver que se entrega Que se desarma Y que no pierdan eso nunca Porque a veces Cuando pasan los años Ya es automático Bueno, la voy a cantar No, eso no hay que perderlo nunca Me encantó ver Tu entrega en el escenario Los matices Muy buenos Me encantaron Las armonías De la guitarra De verdad Muy bueno Y la base sota Que tienen allá Mucha Buenísimo El baterista Buenísimo El bajista Los felicito Sigan adelante Muy buenos Excelente Bravo Bueno, jóvenes Definitivamente Miren, hasta público Trajeron con Con lo que vinieron a hacer Mis respetos Gente que debería Estar trabajando Pero está bien No, pero excelente Quiero Quiero Reforzar lo que decía Gisela Noté algo Que cuesta A veces Que las bandas Hagan notar Y es que Se nota el trabajo De cada quien En el escenario Y eso es importante Que no solo resalta El cantante O no solo resalta El guitarrista Sino hoy Los cuatro Se hicieron notar Y eso es buenísimo Para la banda Yo realmente Solo hay un detallito Que tal vez Te haría la observación Maestro El vocalista El uso del pedestal El micrófono Está bien En el rock Se vale de todo Se vale todo Todo Decía aquel cantante Pero sí que no se observe Que te estás deteniendo O soportando O descargando tu energía O tus nervios En el micrófono Porque en cierto momento Noté como que Te estabas deteniendo En el micrófono Si está bien Que jugues con él Y todo el asunto Con el pedestal Perdón Pero te estabas Como Se observó Como que estabas Deteniéndote Tal vez fue un Deslice en tu momento Por la emoción Que estabas viviendo Pero Solo es ese detallito Por lo demás Yo no sé Por qué no les dan De una vez Para mí Excelentes Por eso están En esta semifinal Muchas gracias Pues lo que dijo Giselle Y lo que dijo Chicote Yo los apoyo Excelente trabajo Sin duda alguna La interpretación El desenvolvimiento Que tienen Y esa conexión Que tienen como banda Muy buena Se notan Los ensayos Me imagino Aunque en ocasiones Creo que El hecho de conectar Esa magia Que tienen Al conectar Como banda Es muy muy buena Y La amistad Me imagino Que los une Es lo que hace Así como que Una mirada Y Mira Entremos en esto Y verdad O sea No hay necesidad De decir tanto Para hacer maravillas En el escenario Como lo hacen ustedes En este momento Y pues Yo admirada Porque las observaciones Que les hizo Giselle En la primera presentación La aplicaron En la segunda Excelente chicos Y eso significa mucho Porque quien toma consejo Pues Definitivamente Llega viejo Como dirían Y pues Ustedes Ya están En esta semifinal Y sin duda alguna Pues Creo yo que Vamos avanzando Y vamos para mejor Las semifinales De WTalent Están aquí A través de TGW Digital Guatemala TV Que nadie se quede atrás Y desde luego A través del 107.3 Y 107.5 De TGW La casa Del artista nacional Hoy nos acompaña Un elenco En el jurado Que uy Nos van a dar Todos los pormenores De lo que han visto En las actuaciones De estos dos semifinalistas Por favor Acompáñenme para escuchar En este momento A Elizabeth Hernández Presentadora Y productora De espectáculos El Chicote Un gran comediante Nacional Y desde luego Gisela Schwartz Una excelente cantante Nacional Y por favor Yo quiero que me compartan Que me digan Que vieron En esta ocasión Que van a juzgar Y desde luego Que sugerencias Para estos Participantes En el último Concierto De semifinales De WTalent Bienvenidos Bueno Muchas gracias A WTalent Por esta presentación Este regalo Que nos dieron A nosotros Como jueces La verdad No sé si compartimos El mismo sentimiento Pero hoy observamos Dos corrientes En el ámbito artístico Muy fuertes La interpretación Del saxofón Que es algo Muy delicado Como decimos No cualquier gato Lo hace Y hoy una banda Que realmente a mí Me crispó los pelos Yo no tengo Nada que decir Ni criticarles Porque van por Muy buen camino Algunos detalles Corregirán Pero para mí Excelente Y por eso Espero que los dos Pasen a la final Bueno ¿Qué te puedo decir? Primero un agradecimiento A TGW Por habernos permitido Estar aquí Pues deleitándonos Con el talento Guatemalteco De nuestros jóvenes Y una felicitación Y una felicitación Hay que seguirlos apoyando Porque pues Guatemala Tiene muchos buenos Artistas Y grandes talentos Solo es que Hay que apoyarlos Para que puedan crecer Y puedan verse No solo en Guatemala Sino que en el mundo ¿Verdad? Así que Muy felices La verdad que Vimos Como tú dices Dos géneros diferentes Dos artistas Totalmente diferentes El saxofonista Me encantó Me encantó Su carisma Me encantó La forma Como interpretó Su instrumento Y por supuesto La banda Nos hizo saltar De la silla Con la magnífica Interpretación Y la forma Como ellos Están Pues complementados Los cuatro elementos De esa banda ¿Verdad? Así que Muy felices Los instamos A que sigan adelante A que hagan Muchísimas más cosas Y que sus sueños Se hagan realidad Pues Definitivamente Estoy muy contenta De haber sido parte De este Jurado calificador En este último Concierto De semifinal De W Talent Que escuchen tu voz Es una oportunidad Para todo el talento Nacional Como productora De talento Nacional También Es muy importante Para mí Conocer Todas Las corrientes Que existen En Guatemala Y poder apoyar El talento Nacional Porque tenemos Bastante Y pues Lo que calificamos Desenvolvimiento Vestuario Interpretación Dos Participantes Que nos dejan Con un sabor De boca Muy bueno Porque nos dieron A conocer Ese talento Que tienen La conexión De esta banda Y como El saxofonista Llega A compenetrar Con el público A través De este saxofón Creemos Firmemente En que van Por muy buen Camino Y que Definitivamente Pues Guatemala Les está apoyando Así es de que Ya saben Que a través De redes sociales Los pueden apoyar También Porque nos comentaban Que un 75% Es apoyo Es por jurado Calificador Y el otro 25% Es el apoyo Que tengan a través De redes sociales Así es de que Por favor Apoyemos a nuestro Artista favorito Nuestra banda favorita Y pues Ya saben Nosotros acá Súper contentos De poder Ser partícipes De esta gran oportunidad Que se le está dando El talento nacional Muchísimas gracias Qué nervios Qué nervios Porque Cuatro Van a pasar A la gran final Y ustedes Estén pendientes A través de las Diferentes plataformas De TGW Ya sea En Instagram En Facebook En Twitter En TikTok En todas las Plataformas digitales Apoyen a su Artista favorito Y estén pendientes A la gran final De W Talent Que escuchen tu voz Soy William Padilla Nos vemos En la próxima Esto fue W Talent Producción y logística Fabiola Toledo Y Obed Figueroa Jefa de piso Andrea Orozco Ingeniero de audio Carlos Vides Auxiliares de audio Javier López Y Ronnie Zúñiga Edición de audio Kenny Galindo Transmisión en TGW Héctor Mejía Dirección y edición De video Josué Monroy Camarógrafos Estuardo Guerra Y Kevin Suchite Presentador William Padilla Agradecimiento A José Carlos Brand Y su equipo De servicios generales Ovidio Gómez Luis Monterroso Diego de León Y Dayana Bolaños Y al departamento De informática Todos bajo la dirección General del licenciado Jorge Molina Agradecimientos especiales A nuestros jueces El comediante Chicote Chapín A la presentadora De espectáculos Y productora Elizabeth Hernández Y a la cantante Gisela Schwarz Nos esperamos En la próxima edición De W Talent Que escuchen Que escuchen tu voz Que escuchen tu voz Todos Todos No 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 Gracias por ver el video.